¿Cómo le va, amigo? Espero que haya tenido un fantástico fin de semana, que lo haya disfrutado a pleno. Mire, por mi parte la pasé leyendo los diarios, otro poco con mi equipo de informantes, pero la verdad que tenemos medio pocón, pero algo para zafar este lunes. Se lo dejo para usted, pero mucho de lo que pasó en la política local y provincial da claras señales que estamos para atrás, Isardi. Estamos mucho más para atrás que para adelante. Usted que defiende a los jóvenes dirigentes, ¿de qué se va a disfrazar después de las payasadas de este fin de semana? Está claro que no todos los dirigentes jóvenes, pero da la casualidad que los electos rápidamente toman las mañas de los más viejos. Pero si tiene ganas, tome el tema que le va a interesar. Sí, lo vamos a comentar. ¿Qué me cuenta? Se lo anticipé la semana pasada. Empiezan a asomar la cabeza algunos dinosaurios de la política. Parece que no se rinden. Desde Santa María y Calamuchita piden pista. Un corresponsal mío en Calamuchita, el gran amigo, ambulancia de hipódromo, me dice, aquí lo están esperando para pasarle algunas facturitas al candidato que empezó a asomar la cabeza ahora. Facturitas de incumplimiento, traiciones, mentiras y tráfico de influencia para mí. Aquí lo esperamos, dijo un dirigente que le puede generar un dolor de cabeza. No doy nombres para que usted ejercite su cabecita y se dé cuenta de quién le habló, pero es facilísimo. Estuve dando vueltas por un centro muy grande, un centro comercial muy grande, es decir, un hiper. Gran éxito y acatamiento a la ordenanza que se dio en llamar, la ordenanza Zabaco, Ley de Góndolas. Creo que se llama Ley de Góndolas también. Me parece que sí, me parece que sí. Bueno, en el que, en el hiper que yo visité estaba absolutamente todo implementado. Estaba funcionando esa ordenanza, felicitaciones para el local que se puso a derecho y para los concejales porque están haciendo cumplir esta norma. Bueno, bueno, muy bien. Atento a este datito, lo anuncié el viernes por el tema de la pantalla gigante en la boutique. Parece que no va a andar esto, estuve averiguando porque les va a generar un montón de autorizaciones, controles, etcétera, etcétera, y no quieren correr riesgo los muchachos de talleres. Claro, y había anunciado que iban a poner una pantalla grande. Es lo que dijo el asesor el jueves o viernes. Escuche, me mandó una fotito mi querida amiga, queridísima amiga ojota africana, que es una especie de informante cuartetera que tengo. Lleno total del cheto. Sí. Ah, mirá. Lleno total del cheto. Parece que el todo por cien le dio resultado. Hay que ver si a él le cierran los números, pero todos dicen que a él la plata no le hace falta. A él solo quiere éxito. Claro, porque el cheto dice que tiene guita. Mirá, lleno. Lleno total. Claro, todo por cien pesos. Barra, entrada, todo cien pesos. Tras entrada y todos los tragos toda la noche. Viste que por ahí, si estás temprano te sale más barato, si entras más tarde, más caro. Todo cien. Todo por cien. Claro, porque te imaginas cuánto vale en otro, en un setecientos pesos, pues es que por lo menos te toman siete acá. Setecientos, ochocientos y hasta mil. No creo que el cheto te sirva en un dedal. No, no, dice que era posto. Está bien, bueno. Bueno, muy bien. Tengo un datito de Chano, chiquito. El sábado, después de terminar en Quality, partió a Cruz, donde me cuentan que cobró un importante callet por una pequeña participación. Estuvo muy bien el pibe. Estuvo muy bien, se lo vio contento. Solo agua, cantó hasta cuarteto en el Quality. Y allí, en Cruz, estuvo muy bien, cerca del público, muy amable, muy gentil. Bueno, le mandamos saludos. Bien, bien, por Chano. Nos alegramos muchísimo. Bien, por Chano. Maratón, Guisardi, muy bien organizado. Estuvo la maratón con mi viejita, fuimos a ver un poquito. Lo que le llamó la atención a mi corresponsal, fue la gran aceptación por parte de la gente de la figura del intendente. Prácticamente un rockstar. Con los pedidos de fotos, iba caminando, todo el mundo le pedía fotos, sacaba fotos. Muy bien, llamó mucho la atención. Y hablando de fotos y abrazos, Paserín y Siciliano, gran abrazo. Quintero y Siciliano, gran abrazo. Y la gran novedad, la aparición de Marcelo Fallo, corriendo los 21 kilómetros. Con una sorpresa muy linda para él. Como él es jefe de familia numerosa, tiene muchos chicos, cada hijo lo sorprendió en un puesto distinto, alentándolo y colaborando con Refresco. Mirá vos la idea, creo que tiene 8, 9, 10, no sé, muchos hijos. Entonces, en cada kilómetro, cada kilómetro. Dándole agua. Pero vos, ya, mucho que no lo... Bueno, le mandamos saludos. Bueno, eso es todo lo que tengo, Isar. Y yo entiendo que usted se va a quedar con ganas. Pero es lunes, mi amigo. Si es lunes para usted, también es lunes para mí. Abrazo y éxitos totales. A propósito del abrazo, lea en los diarios de Europa que dicen que un buen abrazo tiene que durar entre 5 y 10 segundos. Si no, no existe. Ahora más de 10 segundos. Claro, ya es apriete. Ya es apriete la verdad. 9 hijos.